Para todas las personas que están haciendo su declaración anual del impuesto a la renta del año 2021, seas persona natural o persona jurídica, hay una prórroga para todas las personas que no han podido realizar la declaración el día 5 de abril por la inmovilización social. Para saber más, acompáñenos. Muy bien amigos, en este momento aquí tenemos un comunicado de la SUNAT en la cual menciona lo siguiente. Debido a lo dispuesto en el decreto supremo número 034 que dispone la inmovilización social obligatoria si su fecha de vencimiento para la declaración de la renta 2021 es el día de, bueno en ese caso ha salido el día de ayer, el día hoy 5 de abril, hoy estamos 6 de abril del presente, usted podrá cumplir con su obligación hasta el 6 de abril del año 2022 que es hasta el día de hoy, hasta las 12 de la noche. Siempre que su domicilio fiscal se encuentre ubicado en los distritos de Lima Metropolitana del Departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao al 4 de abril del presente año. Así que a tener eso en cuenta, porque aquí vamos a ver rápidamente un pequeño, esperen un momento, el cronograma. Pantalla, o bueno para en este caso en la oficina. Bien amigos, entonces en conclusión para todas las personas que viven en Lima y Callao, o mejor dicho que las empresas estén en Lima y Callao, hasta el 4 de abril del año 2022, van a poder realizar sin ningún tipo de problema la declaración hasta el día de hoy, que es 6 de abril del año 2022, exclusivamente para los que terminan su número en el último dígito de su RUG en el 7. Y eso básicamente sería todo y si tienen dudas, comentarios, sugerencias, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y ya saben amigos, nos vemos en un próximo video.